No se trata de una simple dimisión. El presidente de Ucrania ha pedido a su ministro de Economía que se quede, ya que su marcha hace peligrar la privatización de unas 100 compañías públicas, condición por la que el país recibió 40.000 millones de dólares del FMI Estados Unidos y de la Unión Europea. Aibaras Abromavichus presentó este miércoles su dimisión al acusar al entorno de Poroshenko de ejercer presión para colocar a ciertas personas a la cabeza de importantes compañías públicas. No estoy dispuesto a servir de cobertura de un viejo sistema de influencias y corrupto que pretende controlar los fondos públicos como hizo el gobierno precedente, ha dicho el ministro de Economía, quien ha asegurado que incluso recibió llamadas telefónicas del entorno del presidente para que abandonara su puesto parlamentario al frente de la Comisión de Industria y Defensa en favor de otra persona. Todas las acusaciones apuntan a este hombre, Igor Kononeko, considerado el líder en la sombra del grupo parlamentario de Poroshenko. Kononeko se defendió aduciendo que Abromavichus dimite por su falta de resultados. Las perspectivas de que se lleven a cabo las reformas por parte del gobierno de Yatsenyuk son en todo caso muy débiles, según varios diplomáticos occidentales. La coalición parlamentaria está a punto de estallar. Según algunos analistas, las elecciones anticipadas están más cerca que nunca y podrían ser convocadas el próximo mes de septiembre.